Ok. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aunque llevo un rato en directo aquí en Twitch, pero bueno, voy a hacer este pequeño vídeo para YouTube y voy a grabar el escritorio para recordar cómo lo he hecho porque yo las cosas se me olvidan siempre, ya tengo una cabeza muy malamente así que venga. Esto, yo estoy en Twitch aquí tengo la cuenta gratuita, los vídeos a los 14 días ahuman así que tampoco... Bueno, hace tiempo hace tiempo el compañero Gabriel Viso me dijo de emitir con los equipos que tienen Intel de emitir cuando emitimos en Twitch, por ejemplo, en YouTube usando OBS en vez de que use el microprocesador porque estos equipos son muy reducidos, por ejemplo, ya sabes que yo tengo este Limbo One, pues en vez de que use el microprocesador que tire de la gráfica, ¿no? En este caso tiene una Intel HD si no me equivoco, Intel HD 620 Intel UHD 620 pues en... en... de esto, ¿cómo se llama? en que OBS tire de... de la gráfica para que el procesador no esté tan sobrecargado porque yo he probado a emitir en... en... con el procesador con X264 que tira del procesador y... este pequeñito mini PC pues no... no puede, no se... llega a tope y... y no puede así que que comentó, me comentó Gabriel Viso eh... usar... está en Manjaro en Manjaro las opciones instalar el tema de API en Manjaro y usar en OBS la tenéis aquí una captura de... tenéis una captura de... ffmpg va a API ok aquí está su captura de Manjaro creo que es Manjaro Genome eh... pero que bueno que... eso es lo que estoy probando ya lo probé una vez y no funcionó le estoy probando a otra él usa esto ffmpg va a API eh... esta opción marcada bueno la resolución lo tiene a 2k creo que es eh... eh... aquí tenéis que tira de la... dispositivo API tira de la gráfica integrada dispositivos Intel que tenga NVIDIA es distinto, ¿no? aquí pues le aparecerá la NVIDIA él usa luego el códec H.264 el perfil alto nivel 5.2 el... 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 en Ray Control y el V-Ray 6.000 kilobytes 6 megas supongo yo tendrá una condensión bastante alta yo también la tengo así que también la he usado y... y el intervalo de... por segundos del keyframes pues... el número 2 que... que es lo que se aconseja en todos los sitios pues... yo... lo probé en Linux Mint usar va API como encoder para que use la gráfica la Intel UHD 620 no me funcionó y aquí ahora mismo estoy manjaro como veis ahora mismo estoy manjaro aquí veis que estoy manjaro y... bueno Intel 17 85 65U 8 núcleos y la GPU Intel UHD graphics 620 y... y bueno y la memoria tengo 16 gigas ahora mismo usado 2.527 así que que hay que hacer pues... abrimos el... por ejemplo añadirita software ok venga vamos a ponerlo por aquí ya comentaros que sí que se nota un poco el ventilador del Limbo One se nota un poquito no es que se note mucho ahora mismo pero sí se nota que está encendido buscamos va API para instalar todo relacionado con manjaro veis aquí gstrimer-vapi y manjaro-vapi instalamos ambas si no la tenemos en manjaro instalamos ambas gstrimer-vapi y manjaro-vapi es lo que me sale por vapi no sé si por Intel sale más el tema de Intel estamos hablando siempre para equipos Intel supongo yo que para MD también será yo tengo instalado esto intermedio driver tengo instalado Intel UCODE el tema del lib-v bueno esto lo instala el sistema solo intel driver lib-v-a driver vulcán intel tan tan aquí yo no he instalado nada lo instala todo el sistema o a lo mejor al instalar va a y también te instala dependencias que hicieran falta aquí en este tema bueno ya que tenemos en este caso vapi muy importante vapi como hemos visto antes gstrimer-vapi y manjaro manjaro-vapi también evidentemente hay que tener instalado ffmpg lo tenemos aquí y bueno entonces ahora lo que he configurado os voy a mostrar cómo he configurado OBS a ver es aquí OBS y veis que ahora mismo pues el procesador no está tirando apenas un 10% y es de lo más alto que ha llegado ha estado un 7 un 8 un 9% antes de empezar a grabar un 9% 44 45 frames por segundo es decir yo lo he puesto he configurado ahora os lo muestro he configurado la emisión a 1080 hacia Twitch a 1080 60 frames veis que está a 45 46 que es cerca de 60 frames y la velocidad de subida pues 6 megas y algo yo tengo 600 megas fibra óptica entonces con esto no tendría que tener problemas pues para para emitir vamos a vamos primeramente a abrir Twitch para que veamos que estoy en directo aquí está la pestaña de mi canal estoy en directo como veis por aquí en directo y veis que la imagen es muy fluida no hay ningún tipo de lag aquí había antes algunos compañeros tuve ahí un pequeño un pequeño trance con el audio y se han ido pero bueno que veis aquí ha habido gente y sigo en directo veis aquí en directo ok y si yo le pico aquí la ruedita esta veis calidad 1080 a 60 frames la original a la que estoy emitiendo veis calidad de vídeo 1080 a 60 frames ok la original la que he configurado no veis gracias a mi fibra óptica a mi conexión puedo permitirme el lujo de emitir a esa calidad el bueno vamos a cerrar por aquí y ahora yo tengo aquí OBS muy bien esto es una cosa básica no vayáis a pensaros que la gente que tiene hardware potente tiene gráfica dedicada grande a estas AMD o Nvidia pues claro pero esto es una cosa básica los ajustes no me va a permitir cambiar pero si vamos a poder ver los ajustes es decir no es que vaya el equipo corriendo 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 porque está tirando ahora mismo hacia Twitch está tirando bastante fuerte no es que vaya tampoco bum 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 pero se maneja más o menos aquí vemos si nos vamos a emisión veis que estoy en Twitch que estoy emitiendo y en salida en salida en emisión pistada de la 1 codificador FFMPG VAPI tengo marcado aplicar ajustes de codificador de servicio streaming y aquí bueno dispositivo VAPI mi tarjeta gráfica de la Intel Intel UHD 620 VAPI Codec H.264 el perfil Constrainet Vaseline Default la diferencia aquí por ejemplo con el amigo Gabriel él tiene puesto aquí alto en el perfil yo tengo puesto eso tendría que probar también a ponerlo en alto yo lo tengo puesto en Constrainet Vaseline no sé si puede cambiar en tiempo real y que haga efecto en tiempo real no lo sé le voy a dejar así vaya que toque algo y tal y cual el nivel level 4.0 defecto compatibilidad mode y lo tiene puesto Gabriel el level 5.2 nivel 5.2 que si picamos aquí es el más alto que hay tampoco sé tendría que probar como lo tiene él pero yo me da a mí que él tiene mucho mejor hardware que yo y más potente entonces yo lo he dejado así como bien no querido la tasa de bits ya veis 6.000 kilobytes por segundo 6 megas lo que sería 6 megas como lo tiene él también vamos aquí 6.000 kilobytes por segundo y intervalos de keyframes por segundos en dos ok aconsejan para Twitch y para YouTube y para lo directo en dos esta sería mi configuración mayormente no BS desde un Intel One pequeñito una Intel HD una Intel UHD 620 de gráfica voy usando el codec BAPI en Manjaro el Linux Mint no me ha funcionado en Linux Mint tengo también BAPI instalado pero no me ha funcionado da error 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 y no conecta y no emite aquí con Manjaro sí FFMPG BAPI H.264 el perfil Vaseline 4.0 CBR y 6.000 kilobytes porque yo tengo 600 megas fibra óptica y dos ahora mismo estoy metiendo así y veis vamos a cerrar aquí las opciones y veis que está emitiendo por aquí de tener transmisión bueno y veis que el CPU un 12% acá es lo máximo que ha llegado 10 no tira de CPU porque está tirando de la GPU de la de la Intel UHD 620 y los frames pues no llega a 60 ahora mismo pero 46 45 cerca de 50 y los megas hacia arriba hacia Twitch porque se mantienen 6, 6 y pico megas 6, 6 y pico megas yo creo que se podría decir que es una transmisión totalmente aceptable hacia Twitch y si funciona así en Twitch debería funcionar también en YouTube para poder emitir para poder emitir digamos directos desde desde este pequeñito de este monito Intel desde este Limbo 1 ok nada más simplemente era grabar este vídeo para ver que todo eso estaba correcto que funcionaba y bueno otra cosa que he visto que no me sale aquí en la webcam virtual aquí en en OBS de Linux no sé pero bueno ya habéis visto rápidamente voy a repetir ajustes emisión salida aquí en salida usando FFMPG va a API en Manjaro plasma Manjaro plasma ok y ahora si yo minimizo aquí y abro aquí el H-TOP bueno esto es Manjaro vamos a abrir donde está aquí el H-TOP esto es el Twitter aquí está si yo abro aquí el H-TOP vemos que bueno memoria casi 3 gigas sobra memoria no hay que preocuparse y los procesadores este en concreto bueno pues veis que no tampoco es que estén muy sobrecargados son 8 4 físicos 4 virtuales y bueno no es que estén tampoco a tope no si nos fijamos aquí nos fijamos aquí en OBS fijaros CPU 10% 10% y vemos aquí no prueba superada prueba superada ya os digo se escucha un poquito el ventilador del Slimbo 1 Manjaro pues se mueve más o menos bien se mueve bien no se ha quedado no se ha quedado frita porque en cuando probé la otra vez a usar cuando probé la otra vez a usar en vez de aquí en vez de aquí en salida en vez de usar FFMPG va API en vez de usar va API probé con X264 como eso chupa del procesador directamente se queda el Limbo 1 y la Distro se queda totalmente frita 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 pero con va API que tira de la integrada de la gráfica deja el procesador libre y tira de la gráfica integrada veis que Manjaro se está comportando se mueve bien no hay lag no hay redrazo no hay petardeo no hay uso tocho tocho del CPU del procesador y nada más aquí hemos dado ya con la solución totalmente así que ese era mi vídeo funciona ok aprobado venga muchas gracias por donde estaba ese muchas gracias esto mayormente lo dejo modo de nota para mí porque como dije antes se me olvidan las cosas y si a alguien le sirve esta manjada le sirve pues mucho mejor que mejor nos vemos ya sabéis todo lo que dice en youtube suscríbete dadle a like pam 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 yo estoy en tweet ahora mismo al mismo tiempo voy a cortar ya aquí para cortar en twist y venga muchas gracias chao un saludo un saludo chau un saludo chau chau